No cabe duda que la distancia, pura pasión es que es otra gancia Mas un amor de verdad, no puede acabar, a ti te vayas a distancia No cabe duda que hay amores, superficiales que son traidores Pero un amor de verdad, nunca te hará mal, siempre te aguarda la abundancia No cabe duda que soy humano, que alguna vez no te he lastimado Pero aprendí la lección, y en mi corazón eres la única que amo No cabe duda que el tiempo enseña, y nadie aprende cabeza a quedar Es que el orgullo nos va, alma y amistad, entre dos seres que se aman No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, y se hace más intenso No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, y se hace más intenso No cabe duda que soy humano, porque en un mundo que está tan loco Yo te he encontrado aquí, prendada de mí, y te anidaste aquí en mi pecho No cabe duda que está por verse, si que será cada vez más fuerte Un tierno amor que nacido, a pesar de dolor, es una historia tan valiente No cabe duda que soy humano, que alguna vez no te he lastimado Pero aprendí la lección, y en mi corazón eres la única que amo No cabe duda que el tiempo enseña, y nadie aprende cabeza a quedar Es que el orgullo nos va, alma y amistad, entre dos seres que se aman No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, y se hace más intenso No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el tiempo enseña, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el tiempo enseña, y aprendiendo de ti, me ayudas a vivir a saber que yo soy No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el tiempo enseña, que nadie aprende porque abre esta llena Busca pasar por ti, no diferencia No cabe duda que el tiempo enseña, por eso pido a Dios que seas tu fuente de felicidad No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor, por ti lo que yo siento Que hay que vivir la conciencia El tiempo enseña Cuyo no va Es que lo tienes cuando se habla De dudas Puran amores Que son plagas El tiempo enseña Porque verdad Siempre te hago la verdad De dudas Hay que disfrutar la aventura Que el tiempo enseña Así Así es la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!